Mis niños, ¿cómo les fue de tamales? Díganle así, ni con manteca van a entrar en el bikini ahora pa' Semana Santa, ¿eh? Mira los bomberos, pues no, que estos nomás tragaban humo Y tú, papacito de mi vida, pues Dios, te hacemos blanco pa' la foto, hijito Pero no se agüiten en la ganadera, andan buscando vientres El déficit de vientres de lo que pudiese caber en condiciones óptimas en el estado Son alrededor de 750, 80 mil vientres Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzo Cuídense raza, no los vayan a trepar Me amarran como puerco Si todo el mundo sabe que pa' estar en forma Hay que esforzarse como los regidores Levántate, viborón Desde el loco en el que es muy tarde Usted llévese la calmada, mi regidora Total, allá la raza que se sigue lodando las patas ¿Por qué no es esta mujer a la que habían acusado de nomás ir a tomar café con pan a la oficina? ¿Y que hasta se ofendió? Sí, casi, casi se puso como la presidenta de la Canaco ¿Verdad, doña Elba, que aquí ni les cobren el diezmo pa' dejarlos jalar? No No No, no, no lo tenemos nosotros, este, eh, no estamos enterados de esa situación Sí, sí, ya decía yo que aquí no pasa eso ¿Por qué no le ponen aunque sea tantitos pantalones como acá la jefa? Pa' que te digo que no, sí, sí Decidió junto con otros padres de familias responsables no cobrar las cuotas escolares ¿Y qué cree? ¿Que al dire no le pareció? El director está muy, muy molesto ¿Y cómo no iba a estarlo, doña, si como la mayoría de los directores También este tiene las manotas ahí metidas en el dinero Que se supone es nomás de los padres Ay, ¿pero qué fue lo que dije? No se vayan a enojar los profes No tengan miedo, yo les invito a las demás mesas directivas de las demás escuelas públicas Que no se dejen manipular por los, eh, directivos Eh, ¿qué tal? Eso de andar escondiendo el dire Ya ni jala ¿Le puede marcar? No, no, no ¿No tiene el celular? Nadie tiene el teléfono celular del para poder marcar Jejeje Ah, raza Es la raza de Tampico Esta semana anduvo estrenando goleador Es tu portero, qué quiere un portero, pero bueno Sobres, ya se armó la reta Nah, pues el niño se dejó, así no vale Saludos a toda la raza que está al pendiente siempre de la chusca A todas las fans del Ruli Uy, casi ni lo voy a meter en una bronca en su casa Jejeje A esos que ya sentían que se los cargaba el payaso A los que tuvieron la brillante idea de poner la pantalla en pleno sol para la proyección del programa Gracias, no vimos nada, qué amables Pues como vio usted, diputado Puras quejas, hombre Si es una queja constante de un policía, supongando Supongando, suponiendo, perdón Supongando, dijo el diputado Y la maestra que por la cámara no podía agarrar a Cuscorrones a los mendigos huercos Y pues hemos recomendado a los niños el lavado de manos para tomar sus alimentos Qué niños, ¿verdad? Niños, dejen en paz a la maestra ¡Eh, tú, pelo fino! ¿Estaste en paz, hombre? ¿Saliste más inquieto que el doctor? No quiero que se me cheque ¿La presión? Sí ¡Épale! Pues, ¿de qué estamos hablando, condenado matazano? Eres igual de abusivo que doña Blanquita Dice Que no hay abusivo Yo no lo veo en esa manera O sea, pues cada que le dan chance se agarra con una pedidera Sí, me da pena Uy, sí, se nota No quiero que vaya a pensar Al señor gobernador que abusamos de su calidad humana Te abusamos de su cariño Pero gobernador Ya es una tradición Esto ya es una tradición Y sería muy malo que se cumpliera Ay, Blanquita, ¿no tienes llanadera? Mejor que siga la fiesta Jalanga, Jalanga, Jalanga es una buena ganga